hola hola qué tal de nuevo bienvenidos a mi canal lo vemos con cabbie si es la primera vez que está viendo usted uno de mis vídeos lo invito a que se suscriba encienda esa campanita de notificaciones para que no se pierda ninguno de los buenísimos vídeos así que pues bueno hoy nos encontramos en la tienda de target o que vamos a estar entrando a la tienda de target lo que vamos a estar haciendo nosotros ahorita es que yo les voy a mostrar cómo ustedes pueden a obtener lo que son white piece una caja de white piece por solamente 99 centavos así como lo escuchan pero tenemos que hacer primero una serie de pasos antes de que nosotros queramos agarrar eso entonces si usted no sabe cómo se hace aquí yo le voy a decir como les mencioné anteriormente vamos a estar entrando a lo que es el sitio oficial de target.com pero vamos a estar utilizando el navegador o la website como lo conozcan porque no lo vamos a estar haciendo de la aplicación ok entonces pues bueno aquí ya me encuentro en la cuenta de mi esposo porque ya lo realicen lo mío entonces yo quiero mostrarles cómo ustedes lo pueden hacer ok lo primero que nada pues obviamente tienen que estar ustedes a sus a tener su cuenta en haber entrado en su cuenta para que lo puedan hacer o si quieren crear una cuenta también lo pueden hacer para crear una cuenta nueva y recibir este este maravilloso este cupón que nos va a permitir que nosotros obtengamos lo que son las white piece por solamente 99 centavos una caja de white piece yo ya hice una orden en día de ahí de anoche ok y les voy a mostrar de cuántos es ok vamos a buscarlas por aquí para mostrarles y luego les luego les muestro este como vamos a comenzar a hacer todo el proceso que pero para que ustedes vayan sabiendo hay bastantes que califican para ese cupón entonces a después que lo pidamos pues obviamente ustedes van a van a este a buscar su cupón en lo que son este donde están los cupones en lo que es el char de circo que estuve pidiendo a ver cuáles fueron las que pedí ya está ni me acuerdo que o que por honestos sí creo que fueron estas déjenme ver en mi teléfono que permite pero también si fueron estas de 216 o que fueron estas de 216 las que yo estuve pidiendo pero ustedes pueden pedir las que ustedes quieran igual este mientras tengan el precio de 5.99 miren vamos a ver aquí también están estas que tienen precio de 5.99 nada más obviamente tenemos que seleccionar el size va a ser esta que tiene 112 la que cuesta 5.99 traten de buscar la que tiene más yo por eso agregué la otra porque estos son 112 y la otra tiene 216 la que yo estuve pidiendo entonces no es una caja es un paquete pero pues por 99 centavos está súper bien porque serían 3 paquetes entonces yo pedí esta que tiene más para aprovechar lo que es el cupón bueno entonces ahora sí vamos a regresarnos a lo que es el a la página principal ok nos vamos a regresar y aquí vamos a estar este nos vamos a ir aquí donde dice register lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a crear una registración para lo que son este como se llama para este para bebé ok vamos a crear una registración para bebé ok vamos a dar clic aquí donde dice create baby register ok vamos a ir aquí nuevamente donde dice create register ok y aquí nos estará pidiendo información personal ok ustedes pueden poner cualquier fecha del año o para el siguiente año que van a estar esperando bebé ok este van a necesitar su información su nombre luego acá les van a estar pidiendo lo que es su dirección ok su dirección y aquí nos dice que nosotros estaremos teniendo ofertas exclusivas en el año después que nosotros nos registremos ok después que nosotros colocamos toda nuestra información que nos están pidiendo pues lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a ir a dar clic aquí donde dice create my baby register y listo ok yo esto lo voy a estar haciendo fuera de cámara pero ya vieron son muy sencillas las cosas que nos piden una vez que nosotros hacemos eso y luego vengo y regreso para mostrarles lo demás que vamos a estar haciendo ok entonces bueno ya después de que nosotros creamos lo que es la registración ok aquí está ya que creamos la registración dice que podemos levantar lo que es un kit también este por parte de ellos ok dice que nada más enseñemos lo que son este aquí nos le ponemos que como se llama nos va a pedir lo que es un el código de barras ok este vamos a ir a la tienda y nos estarán dando una bolsa por este por haber creado lo que es una cuenta ok entonces bueno después de ahí lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir acá a lo que dice dios y vamos a ir a circo offers ok ahí es donde vamos a ir a estar buscando lo que es nuestro cupón ok nuestro cupón entonces denme un segundo vamos a ir a estar buscando lo que son este a lo de bebé ok vamos a ir aquí ahí ya vieron ustedes los pasos donde fui yo dando click vamos a ir aquí ok baby y vamos a ir a buscar un cupón de 5 dólares para los pampers ok ese cupón se está aplicando en línea vamos a ver si lo encuentro por aquí rapidito aquí está miren aquí está ok aquí está este como se llama el cupón de 5 dólares off que vamos a estar utilizando entonces nada más le vamos a dar click en save ok nosotros podemos ir a ver también que más productos califican califican lo que son los pañales baby wipes este los pañales entrenadores ok los de noche también califican para ese cupón así que si ustedes no quieren comprar lo que son las wipes y quieren comprar este a algún otro producto ustedes lo pueden estar haciendo ok pero lo que yo les voy a mostrar es que si se aplica el cupón entonces bueno ahora me voy a regresar y voy a este a miren aquí también nos dieron este que nos dan un kit cuando nosotros compramos este lo que es a como se llama uno de estos ok bueno vamos a ir a buscar ahora si las wipes lo vamos a regresar acá arriba y vamos a buscar obviamente les digo que agarren las que tienen más ok es un paquete de tres ok y lo que les voy a los que les quiero mostrar es que si este efectivamente el cupón se nos descuenta ok denme en un segundo nada más quiero este que me deje agregarlo entonces le voy a poner pick up aquí ustedes no está saliendo mi dirección porque ya saben que hacemos los cambios de código pero este ya ustedes asegúrense de levantarla en su tienda que les que ustedes desean levantarla ok entonces vamos a ver vamos a ir a ver el carrito para que ustedes vean ok miren ahí está obviamente aquí me salen las taxas que no estuve pagando por las otras ok pero ustedes ven se descuenta el cupón de cinco dólares sin ningún problema así que se pagan 99 centavos por este producto más las taxas según su estado un excelente precio si usted desea realizarla de esta manera ok así que ya le mostré cómo lo hacerlo desde el principio y aquí ya nada más usted va y paga y sería todo ok entonces muchísimas gracias por haberme acompañado ya que yo recoja mis wipeys pues les haré video espero que haya sido de su ayuda ya sabe que si le gustó no se le olvide regalarme una manita arriba compartan para que más personas puedan aprovechar y sin más que decir me despido que sigan pasando un feliz día hasta luego